Hola Acuario, bienvenidos al canal y vamos a empezar con su lectura para esta semana. Recuerden por favor que todas estas son lecturas generales, tomen únicamente los mensajes que sienten que resuena con ustedes. Muy bien, ya saben que pueden soltar muy bien el resto al universo, Acuario. Una carta más por favor. Muy bien, Acuario. Esto nos habla de viajes y de movimiento también, ¿sí? Y en la base se está quedando la carta de las de bastos. Acuario, recuerden por favor que para poder adquirir alguna de mis lecturas privadas, la única forma de poder hacerlo es a través de mi página web que es emperatrizdelgirasol.com, ¿sí? Simplemente para que también lo tengan en cuenta y tengan mucho cuidado por favor con cualquier estafa. Así que, Acuario, vamos a empezar tu lectura y primero voy a empezar con el arcano mayor que ha salido, que nos habla justamente del arcángel Miguel y es la carta número 21 que es el mundo, ¿sí? El número 21 puede ser un número que ustedes estén viendo constantemente, pero esta carta nos está hablando de algo que finalmente llega a su fin para que algo nuevo, totalmente nuevo, empiece. Sobre todo que también nos están hablando de un crecimiento espiritual por parte de alguien, pero recuerden que la carta del mundo también nos habla no solamente de viajes, de distancia, de irnos de un lugar a otro, sino también de comunicación en línea. Sobre todo redes sociales. La energía de Scorpio, de Leo, de Acuario y de Tauro también presente con esta carta particularmente, ¿sí? La carta del arcano mayor del mundo nos habla de una etapa que finalmente está llegando su fin, que ha podido ser bastante difícil, que ha podido ser, digamos, una etapa en la que hemos tenido una falta incluso económica también, digamos, importante para algunos que hayan estado de verdad preocupados por eso, pero aquí hay algo que está finalmente terminando para que algo nuevo empiece. Acuario, recuerden que estamos pasando en estos momentos por la luna llena en el signo de Arias. Y recuerden que esta luna nos habla justamente de muchas cosas que nosotros vamos a finalmente dejar atrás. Muchas cosas que nosotros vamos a finalmente, digamos, darnos cuenta qué es lo que tenemos que soltar, qué es lo que tenemos que ya pasar la página, a quiénes les tenemos que decir adiós. Porque recuerden que cuando estamos pasando una nueva etapa es importante el aligerar un poquito la carga que estamos llevando con nosotros. Y la otra carta que dice el 6 de Michael y justamente el arcángel Miguel nuevamente aquí. El 6 de espadas, Géminis, Libra, Acuario, presentes. Esta carta nos habla de que es la luz al final del túnel. Nos hablan también de una relocalización y viajes, pero recuerden que el 6 de espadas es el irnos hacia aguas más tranquilas, el finalmente tener paz, calma con respecto a alguien o algo. Porque yo creo acá que ustedes de verdad van a tener noticias, porque recuerden que nos estaba hablando la carta del mundo que también es comunicación, digamos, a larga distancia y comunicación sobre todo por redes sociales. Y aquí en la base se está quedando la carta de las de bastos que nos habla del arcángel Gabriel particularmente y nos habla sobre una nueva oportunidad de inspiración y también la oportunidad de poder hacer algo asombroso porque ustedes están a punto de ser testigos de una bendición. Así que Acuario, no es momento de dudar, es momento de de verdad agradecer. Porque así como nos hablan de que hay algo que está a punto de terminarse en nuestra vida o algo que está a punto de cerrar un ciclo, aquí está justamente este ciclo que va a empezar completamente nuevo. Y miren que después de esta carta está la carta del carro que nos habla justamente de muchos avances, determinación, autocontrol y sobre todo también la energía del arcángel Metatron presente con esta carta en particular. Así que vamos a ver Acuario qué es lo que está llegando para ustedes porque la carta del mundo nos habla de comunicación, de viajes, la carta del seis de espadas también nos habla de movimiento. Tal vez algunos estén de verdad lidiando con alguien que esté al otro lado del mundo, que esté digamos en un país, ciudad diferente y que ni siquiera sean de la misma cultura, ni hablen el mismo idioma incluso algunos. Pero aquí está el comienzo. El as de bastos. Incluso con el as de bastos me atrevería a decir que algunos tienen alguna conexión espiritual digamos tipo llama gemela también. Lo digo particularmente Acuario porque en la carta del as de bastos nos habla de mucha pasión. Así que fuego también, lujuria de cierta forma, energía de llamas gemelas. Y aquí está justamente la rueda de la fortuna y la carta del ermitaño. Y miren que ambas cartas es número nueve y número diez literalmente. Así que nos está hablando de una sincronicidad numérica también y el as de espadas está quedando en la base. La carta del as de espadas que nos está hablando también de comunicación. Literalmente alguien que finalmente escribe un mensaje, hace una llamada. Alguien que quiere cortar con el silencio. Signos de aire presentes. Géminis, Libra, Acuario. Y aquí está el paje de copas que nos habla también de alguien que quiere posiblemente a través de esa comunicación Acuario pedir perdón o disculpas. Esta persona ha pasado mucho tiempo en soledad. Ha pasado mucho tiempo, mejor dicho, en aislamiento porque no ha habido contacto. Muchos han podido estar en contacto cero también. La energía de Virgo presente con la carta del ermitaño particularmente. Pero es una persona que dentro de todo esto Acuario de verdad que ha ganado sabiduría. Ha ganado conocimiento. Puede incluso que sea un conocimiento bastante espiritual el que haya ganado esta persona. Pero incluso tal vez han podido pasar años para algunos porque siento que ha habido aquí como que un cambio de madurez incluso de esa forma. Y la rueda de la fortuna que como pueden ver nos habla de un giro por destino que está a punto de dar nuestra vida para bien. Esta pareja que está en la banca digamos sentados están felices, están disfrutando de un día porque saben que todo va a estar yendo bien eventualmente porque confían en la divinidad. La carta del arcano mayor de la rueda de la fortuna también nos habla de Sagitario particularmente. Y recuerden que esa carta nos habla de un giro por destino que está a punto de dar nuestra vida para darle comienzo a algo importante. Y aquí está, si es que puedo sostener esta carta, la carta del 8 de Pentáculos que nos habla del poner el esfuerzo en algo o con alguien. Miren como esta persona no digamos está ayudando a la otra a cruzar el río también. Es decir, el poder encontrar una conexión espiritual o mejor dicho el poder entablar o empezar o continuar una conexión espiritual con alguien que va a estar ahí de verdad para nosotros. Alguien que de verdad nos va a ayudar sobre todo nos va a ayudar en los momentos en los que más necesitemos que alguien nos ayude y no nos va a dar la espalda que de verdad no va a ser una energía intermitente nuevamente Acuario, alguien que entra y sale de tu vida constantemente, sino que esta persona es alguien que de verdad quiere hacer las cosas bien. Y honestamente siento una energía bastante optimista al respecto como que ellos mismos están dando coraje o valor para hablar con ustedes Acuario y simplemente ellos piensan que todo va a salir bien porque posiblemente estén con una mentalidad totalmente diferente y nueva también. Por eso en la base está la energía del arcano mayor de la justicia que nos habla de la energía del Libra también. Si es que algunos hayan estado en alguna situación legal, la carta de la justicia también nos habla de algo que eventualmente sale a favor de ustedes, pero que ha podido tardar. Aquí está la carta del 10 de Pentáculos que nos habla de una unión familiar. Alguien que tiene plena confianza con ustedes, incluso alguien que también puede ser bastante pícaro o pícaras al momento que esté cerca ustedes. Signos de Tierra, Tauro, Virgo, Capricornio con esta carta, igual que con el 8 de Pentáculos también. Recuerda Acuario que el 10 de Oros es el forjar finalmente un núcleo familiar. El hecho de poder finalmente nosotros formar un lugar, así sea simplemente con una sola persona, una pareja, el lugar es alguien a quien nosotros podemos llamar, con quien nosotros nos sentimos en casa, con quien nosotros nos sentimos protegidos, amados, respetados y de verdad sobre todo escuchados, porque es tan importante la comunicación, digamos, en una conexión. Así que, muy bien. Y la carta del loco, el arcano mayor número 0 que nos habla del salto de fe. Y miren cómo esta persona, digamos, está con los pies en el aire y hay muchas aves alrededor porque está teniendo plena confianza en el Espíritu Santo, está teniendo plena confianza en el universo de que esta persona, por más que esté balanceándose en una pierna sobre una mesa, no se va a caer porque él confía, en este caso puede ser hombre o mujer, sí, pero él confía, digamos, de que va a tener la estabilidad, de que va a tener el apoyo divino y sobre todo que se va a dar un salto de fe. Ya no va a quedarse esperando a ver qué es lo que va a ocurrir, sino que finalmente va a recurrir a la acción. Y justamente digo eso y en la base se está quedando la carta del Rey de Pentáculos. El número 444 podría ser importante para algunos. Aquí salieron dos cartas, las voy a regresar. Solo una, por favor, para Acuario. Muy bien. Y, Acuario, la carta del Emperador, ¿sí? La carta del Emperador y justamente que yo al comienzo de toda la lectura estaba hablando de llamas gemelas con la carta del As de Bastos. Y aquí está la carta del Emperador que nos habla del divino masculino. Esta es la persona que ha tenido el cambio, por eso el silencio. Tres de copas en la base que nos habla de una celebración. Las dudas han podido estar ahí justamente por cómo es que quedó el pasado. Y es importante también, muy bien, 10 de copas aquí. Es importante, Acuario, a quienes le contamos nuestros planes, ¿sí? Porque por ahí vi una carta de, me parece, el 7 de espadas. Sí, el 7 de espadas por aquí que nos habla de tener un poco de cuidado a quienes contamos nuestros planes porque no necesariamente todos nuestras amistades, nuestros familiares, acuarios. Por más cercanos que sean, por más amistades antiguas que sean, todos somos seres humanos al final del día y tenemos defectos que pueden llegar a ser la envidia, los celos también. Y no necesariamente todos van a querer nuestro bien o se van a alegrar por algo que nosotros consigamos y que ellos no, ¿sí? Así que hay que tener un poquito de cuidado. Muy bien. Y en la base se está quedando esta carta que dice, me pregunto si eres feliz sin me. Muchos en estos momentos podrían decir sí, ¿cierto? Aquí está la otra carta que dice, me hablas a través de música. Vamos a sacar un último consejo de sus guías para ver qué es lo que tienen para decirles a ustedes, acuario. Así que una carta, por favor, para acuario. Muy bien. Y salieron volando muchas cartas, así que un segundo, por favor. Muy bien. No era muchas, solamente dos. Así que las vamos a usar. Y en la base se está quedando la carta que dice, autoempleo. Has nacido un intérprete y tus oportunidades de negocios se, digamos, tiene que ver mucho con oportunidades mágicas, ¿sí? Se están rodeando, las oportunidades de negocios se están rodeando con oportunidades mágicas. Disculpen, de verdad que a veces me es difícil traducir todo tan rápido completamente. Y aquí está, ok. Recuerden que esta carta decía, me hablas a través de música, ¿cierto? Y miren esta carta que sale aquí. Dice, música para manifestar. Para manifestar rápido. Piensa un deseo mientras que lo cantas o lo chantas. Que es como el hacer esto con la voz, ¿no? El hacer el... o tocar música también. Recuerden, por favor, acuario, que cuando hablamos de meditación, ¿sí? Con sus guías, no necesariamente tienen ustedes que, digamos, estar en un lugar cerrado, callado, donde no hagan bulla, donde ustedes no tengan nada en mente, donde la mente tiene que estar en blanco, etc. No necesariamente. Si es que ustedes quieren poder elevar su vibración, si es que ustedes quieren meditar, una forma muy buena de meditar es a través del baile. A pesar de que no se entienda de esa forma. El baile ayuda a limpiar muchas energías fuera de nosotros también. O el cantar incluso también, ¿sí? Y esta carta que dice, olas de prosperidad. Nueva abundancia y oportunidades emocionantes estarán bañándote ahora. Así que, acuario, las nuevas oportunidades. Recuerden que las de bastos nos habla de nuevos comienzos. Puede muy bien ser un comienzo laboral. Muy bien, la primera carta se cayó. Ahora la voy a recoger. Podría ser un comienzo de alguna... incluso en alguna situación romántica también. Y esta carta dice, rosa. Alguien se puede llamar rosa, tal vez, o flor. Dice, el romance está en el aire. Esta carta, apretón de manos. El encuentro con un extraño podría ser importante. Y miren que aquí hay un mundo también, ya que hay una luna nueva. Creo que tal vez algunos de ustedes han manifestado este encuentro durante la última luna nueva que tuvimos. Así que, un segundo, por favor, acuario, para poder recoger la última carta. Y miren que justamente estábamos hablando de ese siete de espadas y al tener cuidado a quienes les contamos nuestros planes, ¿cierto? Miren la carta que sale. Dice, gato, una amistad de doble cara. Sí, hay que tener un poquitito de cuidado porque cuando estamos a punto, acuario, de recibir algo muy, muy bueno, también hay algunos pequeños obstáculos en el camino. Y más que todo, mientras menos gente sepa sobre nuestros planes, menos chance van a tener de arruinarlos, ¿sí? Así que, aquí está la carta de enero. Podría ser importante enero. Septiembre también. Y noviembre también, ¿sí? Así que, unos cuantos dije. Y de aquí también. Muy bien. Y aquí está Pisis presente. Sí, el signo de Pisis. Aquí está la letra E, la letra Y y la letra Z, pero que cayó de esta forma y parecía una letra N también, ¿sí? Si desean pueden tomarlo de esa manera. Aquí hay una hoja que nos habla justamente del contacto con la naturaleza, Madre Gaya. Algunos pueden ser veganos, vegetarianos, tal vez tener muchas plantas en casa. Los unicornios, aquí con este unicornio acuario nos hablan del contacto directo con Dios. Estos animales, a pesar de que no existen en nuestra realidad, son seres que están ligados mucho a la vida espiritual, ¿sí? Así que, el conceder un deseo también eventualmente que se vuelva realidad. Y esta margarita, esta flor, esta margarita, recuerden que había salido justamente la carta de Rosa. Alguien se puede llamar Flor, Rosa, Margarita, etcétera. Y esto nos habla simplemente también del contacto nuevamente con la naturaleza y de alguna situación sorpresa que podemos experimentar en cualquier momento, porque las margaritas también nos hablan de mucha felicidad que vamos a experimentar, ¿sí? Así que, acuario, espero de todo corazón que esta lectura se manifieste. Recuerden lo de la energía a través de la música, ¿sí? Protejan su energía también de aquellos que no merecen más su atención. Así que, acuario, espero de corazón que esta lectura se manifieste. Y, si es que ha resonado con ustedes, los invito, por favor, a que le den me gusta al video, se suscriban al canal, comenten, compartan también si es que lo desean. Recuerden que hay un pequeño corazón debajo de los videos que dice gracias, que sirve para dar algún tipo de donación en caso ustedes se sientan guiados a hacerlo, acuario. Y, por último, para poder obtener una lectura privada, únicamente los días domingo a través de mi página web emperatrizdelgirasol.com, ¿sí? Así que, acuario, de verdad, mil gracias a cada uno de ustedes por todo su apoyo siempre. Y nos vemos muy pronto.